... Alonso Salazar, candidato a la Alcaldía de Medellín por el Partido Verde, presentó su propuesta para una movilidad sostenible. Entre sus compromisos está la implementación de dos monorieles, el tren de cercanías, entre otras. Estos sistemas tienen que tener capacidad para largo plazo, o sea que puedan llegar en unos años a mover cada uno 500.000, 600.000 pasajeros. Con un apretón de mano, hoy el Partido Conservador ratificó su respaldo al candidato por el movimiento Pensando en Grande, Luis Pérez Gutiérrez. El aspirante a la gobernación de Antioquia agradeció el respaldarazo de la colectividad. Me siento muy feliz, espero que este apoyo sirva para que la votación el 25 de octubre sea histórico y para que hagamos también un gobierno revolucionario para Antioquia. Esta semana el candidato a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Jaime Rico, firmó el segundo pacto de gobernanza en la Casa de Justicia del barrio Villa del Socorro. La campaña Juntos por Medellín hizo una toma política a varios barrios que componen en esa comuna, donde escuchó las inquietudes de los habitantes de esa zona de la ciudad. Este sábado, Gabriel Jaime Rico estará reunido con su equipo de trabajo y luego tendrá un encuentro con los comités poblacionales. En un foro que se llevó a cabo en el Teatro Silvio Salazar Martínez en el nororiente de Medellín, el candidato por el Partido Liberal Eugenio Prieto Soto socializó su plan de gobierno. Seguridad integral, movilidad sostenible y generación de oportunidades son los principales pilares de su campaña. El aspirante socializó su plan de gobierno y escuchó las inquietudes de la comunidad. Gracias por ver el video.